hola amigos de origami guatemala les saluda como siempre su amigo otos arabia compartiendo con ustedes el bello arte del origami esta tarde vamos a compartir otra figura tradicional yo creo que es la 87 88 más o menos por ahí vamos y esta libélula necesitamos para hacerla una hoja de papel cuadrado de 14 x 14 un planchador una tijera y un enrollador la herramienta verdad y comenzamos pues entonces agarramos nuestro papel y empezamos a doblarle los cuatro dobleces básicos buscando realizar la base cuadrada la base guía de este de este diseño es la base de la grulla entonces vamos a trabajar doblando y buscando la base de la grulla aquí tenemos ya los cuatro dobleces básicos ahora doblamos recuerdan doblamos este doble de pendiente y buscamos la primer base cuadrada con este no se olviden que esta línea la hacemos hacia el frente y la que la mediatriz nos sirve para hacer la forma entonces ya hacemos nuestro dedo aquí lo planchamos miren aquí y ya bajamos este cuadrado aquí y nos queda así bien ya ya seguro del doblez bajamos y doblamos nuestro papel en esta forma nos queda así ahora otra vez regresamos repetimos el procedimiento nos queda así y nos queda así muy bien entonces ponemos esto así muy bien ahora que vamos a hacer miren las puntas que se abren ya saben que se colocan hacia arriba y las cerradas hacia abajo ahora vamos a llevar esta línea esta línea la vamos a llevar a la línea que está en el centro entonces levantamos nuestra vista y la levantamos hacia el centro y hacemos un triángulo rectángulo y nos queda un triángulo rectángulo eso lo repetimos del lado izquierdo también entonces hacemos el mismo doblez y nos queda así le damos la vuelta y repetimos nuestro procedimiento ahora ustedes ya saben que tenemos que esconder este doblez de la siguiente manera para cortar con nuestro doblez de la línea lo ponemos esto lo ponemos así extendemos lo hacemos hacia el frente pasamos nuestra yema del dedo nos vamos a marcar la línea y vamos a esconder hacia adentro este pedazo de papel que está acá este es sobrante podríamos decir pero no es sobrante porque tiene la finalidad de endurecer un poco donde está este doble que estamos organizando entonces nos queda más marcado ahí estamos otra vez repetimos del otro lado y escondemos escondemos y se van a dar cuenta ustedes que el papel se agarra otra resistencia más fuerte bien ya estamos bien ahora nos queda así nuestra base ya tenemos aquí bien ya estamos con nuestra base ahora esta punta la hacemos hacia arriba bien totalmente hacia arriba hacia arriba ahora le damos vuelta y hacemos lo mismo el otro lado hacia arriba bien ya estamos a punto de llegar a la a la base de la línea que nos faltaría bueno llevar esta línea que tenemos aquí casi al centro lo doblamos y luego planchamos planchamos bien planchamos planchamos y del otro lado también de la misma manera planchamos bien ahora le damos vuelta a la figura y repetimos los dobleces así otra vez acá y planchamos repetimos el doblez y planchamos de nuevo bien ahora observen donde hemos doblado miren que es el lado donde tienen movimiento nuestro modelo y aquí está cerrados muy bien ahora vamos a doblar a la altura de esta marca que está aquí esta marca muy bien eso vamos a doblar calculando a esta entonces para que quede bien sentada siempre saben que lo vamos a planchar bien y lo mismo hacemos de otro lado ya lo planchamos ahí estamos ahí estamos ya lo tenemos planchado hacia arriba ahora lo vamos a tener que hacer hacia adentro ¿cómo lo hacemos? ustedes ya saben que donde está la marca miren tenemos que abrir y bajar poco a poco bien poco a poco ahí estamos hasta bajar de alguna forma ya lo escondimos ven aquí está la diferencia este lo tenemos hacia el frente ahora lo vamos a esconder de la misma manera buscamos este doblez y ahí está vamos desde aquí y empezamos a marcar muy bien ahora yo este doble más extendido entonces aquí voy a colocar así mi papel ¿eh? así y voy a tener mi enrollador de esta forma ¿eh? entonces este que me voy enrollando que me voy enrollando todo pero con fuerza para que no regrese ¿eh? hasta llegar a esta altura le vamos a dar otra vuelta más y le llevamos a esta altura ¿ok? ahora miren lo que hago aquí sujeto aquí y de otra manera de que miren miren, miren, miren lo que estoy haciendo ¿eh? estoy juntando mis dedos para que agarre forma la cabeza ahora otra vez si quiero otra vez ya que está marcada o está bien marcada doblez doblez marco otra vez ¿ok? así que aquí está la cabecita ¿eh? le hago fuerza y lo suelto ¿ok? aquí está ya ¿ven? ¿ven cómo quedó? ok ahora bien vamos con las tijeras aquí le vamos a hacer un círculo vamos a hacer un medio círculo ¿ok? aquí ahí está ¿ven? y ahora cortamos la parte del medio hasta donde ustedes van a sentir ahí está ¿ven? aquí sienten que está el el tope entonces ya no siguen cortando sino que suelta yo hago esto miren pues hago otro corte en el delgado ¿ok? para que se mire la la diferencia en las alas que se miren más abiertas ahora ya que tengo eso así ahora voy a acortar estas partes con miedo ok ahora miren lo que hago sencillo sencillo ¿ok? coloco mis dedos en la abertura de las alas y hago esto ¿ok? cuidándole cuidándole ¿ok? y ahí estamos ¿ven? bien así tenemos nuestra libérula bien vamos a aclarar un poquito para que se miren más ahí está bien la aplanamos y tenemos nuestra libérula bien muy bien espero les haya gustado nos estamos viendo en el próximo lo que hay